Soy José Román, director del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, centro de categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO. Felicitamos al pueblo de Honduras y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de esta República, así como a la Oficina Multipaís UNESCO en San José, Costa Rica, por celebrar el 40 aniversario de la inscripción del sitio maya de Copán en la lista del Patrimonio Mundial. Los invitamos a participar en las actividades que se llevarán a cabo por este importante acontecimiento. Protejamos y disfrutemos Copán, una de las obras maestras de la creación humana. ¡Felicidades, Honduras!